Gente, pues que creen, no he encontrado Anel, a todos los que me están preguntando que donde está Anel y que donde está Anel me encontré unas fotos de Anel en internet, se las voy a enseñar en un fotolog o sea que ya nada más, no nada más pueden ver fotos de Anel en mi fotolog sino también en este que es el fotolog de agencia clase pues aquí tenemos a la desaparecida Anel, que todos me están preguntando por ella ahí está, con Mimi y con Nelly vamos a bajarle un poco pues toda la gente que me está preguntando por Anel, Anel acaba de regresar de Tijuana, no la he visto no voy a tener videos de ella pues hasta que la vea pero como quiera les voy a estar mandando saludos a toda la gente que siempre está viendo los videos pero que creen, tengo otra compañera que también está muy guapa y como trabaja que bárbara lo que nosotros hacemos regularmente es hablar se supone que estamos trabajando con Tencel Pro y bueno para los fans de Anel, la verdad es que no he tenido el gusto pero chequenla, chequenla apoyo, siempre estoy pendiente de todas para tenerlas a todas muy bien informadas ¿a poco no está guapísima también mi compañera Carito venejolana, 19 años no es cierto, 24 es guapísima no, tiene 24 años muy querida, muy querida aquí en Monterrey muy trabajadora, muy trabajadora muy trabajadora, aunque usted no lo crea, de verdad estamos aquí todo el día trabajando sin descanso y no nos tienen ni comiendo no, no es cierto pero que bonito trabajo, le dan celular le dan celular le dan laptop en una salita si, si quieren mandarme su correo también lo podemos checar no hay ningún problema podemos chatear y todo el rollo aquí sin inhibiciones de nada ya lo vieron toda la gente que les gustan las guapas venejolanas el día de hoy bueno, ya tenemos una semana trabajando van a estar viendo videitos de mi compañera Carito para que vean que tenemos también bellezas internacionales aquí en la ciudad de Monterrey y también con toda la actitud como siempre porque venejolana con toda la actitud como siempre en todo momento actitud por todos los panas espérame que me están llamando espérame videoconferencia ¿qué videoconferencia? ¿quieren ver? si, vamos a enseñarles esto es la nueva tecnología 3G que ahora puede ser videollamadas ¿sí? ¿maldamos saludos? y vemos por ejemplo si usted se encuentra en un hotel porque le está montando el cuerno a su esposo, novio, amigo o lo que quiera y si le dicen ¿dónde está? no, pues ya se chingaron para el que quiera ni modo a ver, enséñame, muéstrame no, ya no se puede ya no se puede esta tecnología a muchos los va a perjudicar pero bueno ni modo así es a los que acostumbran en el table dance oye que te va a hablar la vieja ¿dónde estás? a ver da un giro al celular para ver dónde rayos estás pues ya se chingaron como dice carito que los van a tener bien checaditos bien, bien checaditos vamos a checar aquí el messenger a ver quién me está hablando entonces ya saben gracias a toda la gente que también siempre siempre, siempre me firma el fotolog se lo repito www.fotolog diagonal pollo 24 vamos a entrar highway al fotolog aquí está saludito nos estamos viendo pronto bye y y y y y y y